¿Qué tal querido auditorio de Canal 44? Soy Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del papel y la misión de las ferias del libro. Prácticamente todos los días en alguna parte del mundo se organiza una feria del libro. No solo aquellas ferias más mediáticas de gran formato, las más célebres e internacionales, que convocan a miles de personas en las que se piensa de inmediato cuando se habla de una feria del libro, sino también aquellas más modestas que a partir de presupuestos muy bajos se organizan con fines muy diversos, pero que tienen en la promoción del libro y de las publicaciones impresas el eje de sus actividades. Hay ferias que son imprescindibles para la industria editorial, por lo que representan para el negocio de ese sector. Por lo tanto, se establecen con propósitos comerciales y por lo general están dirigidas o a la venta de ejemplares o a la compraventa de derechos e intercambio de servicios e ideas entre los profesionales del libro. También existen las ferias pensadas para el gran público y la promoción de la lectura, como las ferias municipales, las ferias escolares, por ejemplo. Existe un tercer grupo, las que funcionan las dos categorías anteriores, es decir, tanto al público como a lo comercial, y fomentan la creación de públicos lectores. Este sería el caso de la FIL. En América Latina, los índices de lectura están en niveles muy por debajo de lo deseado. El acceso a los libros y a la lectura es muy restringido al grueso de la población. Es ahí donde las ferias de libro cobran un papel especial en nuestra región como puntos de venta para cubrir, en parte, un problema de demanda y de acceso al libro, a pesar de su oferta restringida. Hay expertos que señalan que las ferias de libro asumen un papel cada vez más importante en la democratización del acceso al libro por ser un espacio y una vitrina para su comercialización y difusión. Y son una especie de librería gigantesca que posibilita encuentros entre lectores y libros. A través de mi experiencia en la industria editorial, mis responsabilidades me han llevado a visitar y participar en diversas ferias en distintas partes del mundo. Muchas de ellas son ferias cuyo perfil es de corte profesional y que por lo mismo restringen su acceso al público en general. Asimismo, he visitado ferias de libro abiertas a ese gran público, con programas que convocan a un número significativo de lectores. A pesar de haber estado en decenas de ferias de distintos tamaños, con públicos y objetivos diversos, nunca me deja de asombrar el entusiasmo y el impietud de los jóvenes lectores, fundamentalmente por encontrarse con su autor favorito, como ocurre con la FIL Guadalajara, y por supuesto también con la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, que se llama Léala, que con mucho orgullo también dirijo. Desde su gestación en 1987 y por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, la FIL fue concebida como una feria para profesionales en donde el público es bienvenido, lo que la distinguió del resto de las ferias principales que se realizan en el mundo. Actualmente es el punto de encuentro más importante de la industria editorial en nuestro idioma en español, una cita ineludible para la industria editorial, escritores, lectores, lo que la ha convertido en uno de los festivales literarios y culturales más importantes del planeta. En la FIL estamos convencidos de que las ferias son el termómetro perfecto que permite poner a juicio de distintos públicos el producto que desarrollan los editores, medir la empatía de autores con el público y sobre todo definir estrategias concretas del mercado editorial. Es imprescindible entender que el acceso a la lectura debería ser un derecho irrenunciable de todos y con ello considero no solamente la capacidad de leer y de escribir, es decir, importantísimo contar con una población alfabetizada, sino el hecho de que cada uno de los millones de lectores sea capaz de entender cabalmente lo que lee y a partir de esta actividad reflexionar, inferir, articular y llevar a cabo un pensamiento crítico. Todo eso lo brinda la lectura. Muchas gracias. Señal Directar